muy buenas visitantes bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que estaba justo terminando el tutorial de cómo utilizar vuestras gafas de realidad virtual en cualquier juego de ordenador he hecho la prueba con fortnite y he pensado por qué no hago una partida un gameplay con realidad virtual a ver qué tal bueno os explico que no esperéis mucho de mí vale porque bueno yo me he dado de alta al epic games me he registrado mejor dicho abrí el juego primero para tener una toma de contacto con los controles y no juega más lo único en el vídeo tutorial que tenéis en el canal este vídeo sólo para que veáis que podéis jugar de una manera más inversiva a fortnite entonces vamos a ello vamos a configurarlo todo y a echar una partida en realidad virtual bienvenidos a la mazmorra de isaac lo mejor es configurar todo empezar el juego y una vez que ya estés dentro del juego ponerte ya las gafas y los cascos bueno aquí lo tenemos repito no os esperéis mucho de mí es la primera o sea la primera partida fue toma de contacto con los controles para no ser tan novato o sea para saber por lo menos dónde están los controles la segunda fue en el vídeo tutorial y esta es la tercera así que vamos y ahora ya sí puedo donde yo miro es donde donde o sea mi cabeza es la visión que puedes acompañar con el ratón y es lo que decía podrías tener a lo mejor dos botones no los he configurado porque no lo quiero hacer pero tú puedes poner por ejemplo estos dos que son de movimiento también los puedo configurar como apuntar y disparar entonces ya no te hace falta ratón porque tú miras apuntas y disparas pero bueno creo que aquí ya estamos preparados una cosa que he visto mucho es saltan mira y siguen salta mira y siguen a ver si viene alguien y no no te pillas la trayectoria venga parece que vamos a empezar ya llevamos chicos no voy a arruinar mucho porque como no sé jugar pues voy a ver qué tal va esta partida y simplemente la he hecho para que veáis cómo se juega con realidad virtual además os aconsejo la experiencia a dónde vamos a ver venga es que no quiere tampoco un sitio donde haya mucha gente para durar un poquito al menos a ver este ya va para allá a ver si llego no llego no Aquí hay gente ya. Ya ahí estaba el colega. Dieguito2708. Máquinas, me has matado aquí en un vídeo. Bueno, voy a hacer otra partida. Vaya bloque durado. Madre mía, madre mía. A ver dónde tengo el botón. Aquí. Vale. Y esa también es un poco la putada, ¿no? Que no tienes a vista el teclado. Y yo, como no soy jugador de PC, sino de consola, pues cuesta hacerse a dónde están situadas las teclas en el teclado. Grandatherine. Ahí va. Questa mañana. Si, pues. Questa mañana. Tocada mañana. Ya. Vem. Pouca,何? Pouca, no. Volviendo, me loco. Pouca, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora llegamos a la hojera ¿Vamos allá? Aquí hay un... Escucho... Un cofre ¿Podré construir? Sí, no tengo, vale ¿Vendré para la otra? Ah, vale, bien En serio, chicos, perdón por mi torpeza Pero bueno Veinticuatro Veinticuatro Increíble como quedan sólo veinticuatro personas Normal, es que hay varios tipos de jugadores Los que se esconden Y los que no saben jugar como yo A parte de los buenos, vaya A ver si me encuentro con alguien Pero claro, quedando veinticuatro Ya se habrán ido los más malos A ver He escuchado algo Por ejemplo Masa 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 Bienvenido a mi canal Bueno Y bueno chicos Hasta aquí Hasta aquí hemos durado No voy a aburriros más Con un gameplay que no aporta nada Porque obviamente Es la primera vez que juego No Soy un novato No sé jugar Pero Ahora entiendo Por qué es el videojuego del momento Porque la verdad es que Como videojuego Está muy guapo Engancha Engancha Ha cogido el El concepto que ya habíamos visto En PlayerUnknown's Y para mi parecer Lo ha mejorado O sea, los gráficos no son Ultra realistas Sino son Cariturizados Pero Incluye el modo Minecraft Como dicen los Los gamers ¿No? Que es el tema de Tenemos que conseguir materiales Y construir Eso le da un nivel diferente Y bueno La parte me he sentido identificado En algunas partes Porque sigo desde hace poco A un jugador Español Que se llama Raik Que para mi Es una bestia Es una máquina Si algún día ves esto Raik Un saludo desde la mazmorra Sé cositas del juego Por suerte Porque he visto videos Pero bueno chicos Nada Quería Compartir mi primera experiencia Fortnite Y aparte enseñaros Que tenéis la opción De hacerlo a través De realidad virtual Si Si no os ha quedado muy claro El video tutorial Que os pongo en la descripción Pues escribidme un comentario Y os intentaré ayudar Y bueno Muchísimas gracias por estar ahí Como siempre digo Denle a like Si os ha gustado No me matéis a negativos Por favor Porque sé que no juego bien Sé que estoy empezando Y que no juego bien Pero bueno Vuestros comentarios y sugerencias Bienvenidos serán Y vuelvo a deciros Muchísimas gracias Por vuestra visita Nos vemos En el siguiente video En el siguiente video En el siguiente video En el siguiente video